Horas antes de que se cierre el libro de registros en la Liga MX, el Necaxa alcanzará a realizar un movimiento más para fortalecer su plantel. Según la prensa de su país, el jugador que llegará a reforzar a los rayos es el defensa uruguayo Emilio Makeachen, quien estará a préstamo durante los siguientes seis meses con el equipo. Rode Hills rescindió contrato en Almohadilla Peñarol. Makeachen irá a préstamo a Almohadilla Necaxa por seis meses con opción a compra. La carta de Makeachen pertenece al Peñarol de su país, aunque jugó los últimos meses cedido con Sudamérica, también en la primera división uruguaya. El nuevo refuerzo del cuadro que dirige Alfonso Sosa se desempeña como defensa central y tiene 24 años y esta será su segunda experiencia fuera de Uruguay, aunque en la primera no le fue bien. El zaguero Charrua estuvo a préstamo un año con el Parma italiano, pero no tuvo actividad ahí. Ahora, con Necaxa, tendrá una oportunidad de revancha.